Acaba de aprobarse la fiscal impositiva, ¿qué le podés contar a la gente? Contarle a la gente que lo que ha sucedido es que el Estado municipal ha traído un proyecto de aumento de la tasa municipal y de todos los impuestos que fija el Consejo Deliberante para el ejercicio 2018. Desde la industria más grande hasta el terreno baldío que menos paga, el Ejecutivo por intermedio de sus concejales y sus mayores contribuyentes ha tomado la decisión de aumentar y lo que hicimos nosotros fue, a partir del excelente trabajo que nos ha hecho el contador Fernández con su experiencia profesional y su experiencia legislativa, marcando algunas cuestiones que son puntuales, pero también hemos sido de alguna manera la voz de aquellos que no pueden venir a expresarse al recinto, que lo hacen por intermedio de nosotros y el reclamo de los vecinos fundamentalmente de San Clemente, es lo que me tocó a mí, aquellos vecinos que pagan impuestos, que están al día y los que vienen medio atrasados pero que en definitiva pagan siempre, el reclamo es concreto, el reclamo tiene que ver con un mejor servicio de salud en San Clemente, el Tuyú, una salud que nos cure definitivamente, la necesidad de un pediatra a las 24 horas, la necesidad de un traumatólogo, la necesidad de contar con una cinta asfáltica hasta la escuela especial 502, los chicos con capacidades diferentes se les hace muy difícil, muy complicado llegar hasta el establecimiento educativo, el reclamo de tanta gente de San Clemente del Tuyú con dificultades motrices o que lamentablemente tienen que vivir sentados en una silla de rueda y no tienen para bajar a la playa, ese es un reclamo genuino de la gente, la necesidad de contar con el transporte público de pasajeros que acerque a los barrios más alejados de San Clemente, que los acerque hasta el casco urbano para poder ir a un hospital, para poder ir a una farmacia, etc. En definitiva es el reclamo del vecino de San Clemente, que lo único que ven como obra pública en San Clemente del Tuyú en los últimos años tiene que ver con repavimentar la avenida tercera, unos escasos metros que ya se están rompiendo, como lo dijimos en plena campaña, antes de que se termine esa obra, en el proceso de la obra, mejor dicho, y una vereda nueva en toda la extensión de la costanera sobre una vereda que estaba en perfectas condiciones. Después vemos que se están lavajadas a las playas, se están remodelando permanentemente, cada cuatro o cinco meses les cambian el entablonado, los techos que se vuelan. La gente reclama y creo que es un reclamo justo, que es un reclamo que tiene que ver con esa bronca que le genera al vecino que a pesar de que le aumentan los impuestos y que tiene una buena recaudación el estado municipal, más la bendición de tener a la gobernadora Vidal como gobernadora de los bonaerenses que le da más de 150 millones de pesos por año al intendente para gastar en diferentes ítems, el vecino no ve reflejado lo que le cobran en un servicio que realmente lo necesita. Bueno, fuimos eso, fuimos la voz de los que no pueden hablar. Bueno, algunos de los concejales decían que la inflación hace que haya que reajustar los números y obviamente que la provincia y la nación están haciendo recortes y aumentos importantes y que obviamente ellos están por debajo de esos números. ¿Qué puede decir algo? No, hay que hablar de que la provincia está haciendo algunos ajustes que tienen que ver fundamentalmente con las cuestiones que hacen a los privilegios de los legisladores. El proyecto presentado por la gobernadora de terminar de ahora y para siempre la jubilación de privilegio de la gobernadora, el vicegobernador, todos los diputados provinciales, todos los senadores provinciales, tiene que ver con una actitud de que se terminó el despilfarro de la plata en la política en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que cuando se habla de ajustes es complicado, es difícil, pero el ejemplo lo dio primero el espacio que conduce la gobernadora. Es distinto en el Partido de la Costa. El intendente municipal se fija hasta 14 sueldos básicos. En esta oportunidad como en otra se fijó 16 sueldos básicos. Un trabajador municipal de básico gana 5.500 pesos. El intendente municipal va a ganar 224.000 pesos mensuales más los gastos de representatividad. ¿Qué son los gastos de representatividad? La comida, el teléfono, el combustible, el vehículo que es municipal. En definitiva le quedan 224.000 pesos limpios en el bolsillo. Después discutimos si es mucho o es poco. Para mí es muchísimo. Pero bueno, nos parece que eso es injusto a la hora de pretender ser un ejemplo hacia la sociedad. Insisto con esto. El 20% de aumento en las tasas municipales no es mucho. Tiene que ver con la inflación. Está casi por debajo de la inflación. Pero los servicios que presta el Estado municipal desde la economía que administra todos los años. Más de 2.000 millones de pesos no es acorde a las necesidades de los vecinos.